Le damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa, nos acompañó durante muchos años la gente de Instituto Onis. Llegan nuevamente a nuestro programa con un tema muy, pero muy interesante, pero además con algo que los ha caracterizado siempre, la incorporación de lo último en tecnología, en este caso para el ojo seco. Estamos en el medio de esta pandemia y Onis sigue apostando por lo mejor para sus pacientes. Miren. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del ojo seco? Bueno, el ojo seco puede tener múltiples síntomas. Lo más frecuente es que el paciente sienta ardor, sensación de cuerpo extraño, que tenga necesidad de frotarse los ojos varias veces, pero también puede llegar a disminuir la calidad o la cantidad de la visión cuando el ojo seco se presenta de una forma importante. ¿Por qué estos síntomas se agudizan en la cuarentena? En la cuarentena se agudizan porque nosotros prácticamente no tenemos actividades recreativas que no giren alrededor de estar fijando la vista en una pantalla. En nuestra vida cotidiana pre-cuarentena, nosotros teníamos actividades recreativas, íbamos al gimnasio, nos juntábamos con amigos, teníamos esparcimiento que hoy no tenemos. Entonces, además de haber aumentado el trabajo en nuestro hogar con computadoras o dispositivos, una vez que terminamos nuestra actividad laboral, no tenemos otra alternativa que recurrir a estos mismos dispositivos o a una pantalla de televisión. Nosotros habitualmente parpadeamos 20 veces por minuto, pero cuando estamos frente a una computadora parpadeamos un promedio de 4 a 5 veces por minuto, y el parpadeo es lo que lubrica al ojo. Al parpadear menos, el ojo se nos seca menos. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tener en casa? Bueno, en primer lugar, tratar de estar en ambientes ventilados para que aumente un poquito la humedad y circule el aire adentro de ese ambiente. Tratar de parpadear mucho, por supuesto, y que todos los dispositivos o computadoras que nosotros estemos mirando estén por debajo de la altura de nuestros ojos, para que la apertura palpebral disminuya y también disminuya la exposición. ¿Cuáles son estos tratamientos? Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento del ojo seco que van desde el leve, moderado o severo. Cada caso tiene su tratamiento en particular. Inicialmente se utilizan lágrimas artificiales, gotas lubricantes o geles que tienen diferente peso molecular, o sea, mayor o menor densidad. También se puede recurrir a complejos vitamínicos con omega 3 o a gotas antiinflamatorias específicas para la glándula lagrimal. También tenemos otro tratamiento que es sumamente efectivo, que es la colocación de tapones de silicona en el punto lagrimal, que aumentan un 50% el tiempo de permanencia de nuestra lágrima en el ojo. Es una práctica simple, rápida, que se hace en el consultorio y que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Y por último, lo más avanzado, lo más moderno que hay en el mundo para el tratamiento del ojo seco, es no trabajar sobre el volumen, sino sobre la calidad de la lágrima, con un tratamiento específico de las glándulas sebáceas que le dan el componente lipídico, el componente grasoso de la lágrima, que disminuye su evaporación. Este tratamiento, con dos equipos que se llaman LipiView y LipiFlow, es el tratamiento más moderno y específico para tratar el ojo seco, ya que apunta no a mejorar la cantidad, sino a mejorar la calidad de la lágrima. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.